La policía ha dicho que los familiares de Kiko Laquema están mintiendo y cuando dicen esto se abren dos direcciones. Están mintiendo sobre el tema de que por un lado estarían denunciando a Kiko Laquema o mostrándose desafectos o no cónsonos con lo que él hacía mientras que por abajo se da un digamos un encubrimiento. Eso por un lado y por el otro están mintiendo con el tema aquel del asedio de la policía a hermanas, hermanos e incluso hasta la hija del propio Kiko Laquema. Dios no quiera que esto no sea más que una estrategia o táctica de comunicación que se da para desviar la atención mientras en la policía se da un entendimiento con el mismo Kiko Laquema. Vuelvo y reitero que ese escape de película de Kiko Laquema en su guarida en una loma de cambita se me parece mucho al también escape de película de Plumita, de quien curiosamente el presidente Luis Abinader le llamó a entregarse públicamente y esta es la hora que no sabemos absolutamente nada del bendito Plumita. En otro orden, José Ignacio Paliza habla de los 700 pecados capitales de los gobiernos de Leónel Fernández y también Guillermo Moreno sale al frente hablando de los siete robos capitales de Leónel. Es evidente que ya el expresidente Fernández ha sido consagrado como el principal candidato de la oposición por encima de Abel Martínez quien todo este tiempo ha sido ninguneado y llama mucho la atención de que a pesar de que era del interés del propio presidente de la república reposicionar al alza a Abel Martínez para usarlo como muro de contención de Leónel y ni siquiera así su candidatura prendió. Eso es grave. Pero ¿saben qué? Ese no es el tema de este comentario de impolíticamente correcto. El comentario de los lugares Farideh Raful. De quien a este segundo nadie está hablando y la han soltado momentáneamente en banda pero créanme que en cualquier momento esto vuelve a ser un repunte y usted lo está conociendo acá. ¿Por qué? Porque a Farideh Raful uno de sus asesores y amigo le ha recomendado que de forma categórica y sorpresiva renuncie a su pretensión de repetir como candidata a senadora en el distrito. Pero esa renuncia presumiblemente por indignación no sería más que una contrarrespuesta. Un golpe político de Farideh a Luis Abinader para dejarlo muy mal parado en su caso. Lo peor posible que se pueda. Ella tiene razones de sobra para renunciar dignamente. Razón número uno. Todo el tiempo que se ha mantenido la reserva sin revelar quién será el candidato. punto número dos. El partido o más bien el presidente queda mal parado porque prefiere exponer o sacrificar al futuro candidato dándole largas a esto con tal de afectarla a ella. Número tres. No importó absolutamente nada que en la campaña ella fue la que o fue uno quizás de los que más cogió ataques de lo que hoy es la oposición ya sea en comentarios ya sea en las redes etcétera todo eso y además que ella fue la que se sacrificó en la comisión de hacienda del senado que es el organismo interno del congreso que maneja el tema de los préstamos que tiene que avalar ella con su firma pero bueno eso y mucho más aquí la jugada sería no permitas que se te siga ninguneando porque lo que está quedando a mente que tú tienes la estrategia de la víctima lo que está quedando es que con tal de amarrar tu senaduría tú eres capaz de recibir los más inhumanos vejámenes las humillaciones más deplorables y eso Faride no te conviene ahora cómo tú puedes según este asesor cómo tú puedes remontar todo esto cómo puedes no sólo revertirlo sino también dar un golpe al presidente sorprenderlo renuncia públicamente a tu pretensión haz las críticas del lugar las críticas enfócate en las críticas que todo el mundo pueda digerir rápidamente como cuáles bueno número uno todo el tiempo que se han retardado para decir quién es el candidato que se suponía que tenías que ser tú renuncia a tu pretensión y verás cómo eso le cambia la jugada al prm que vería cómo el candidato que te reemplace quedaría maldito y si al presidente en verdad le importa esa plaza tu renuncia Faride lo obligaría entonces a tener que pedirte que reconsideres eso que todo se trató de un malentendido en síntesis la jugada de su renuncia sorpresiva a sus aspiraciones lo que busca es crear un clima ante la opinión pública tan desfavorable al presidente que número uno nadie se atreva a querer ocupar esa plata esa plaza porque quedará maldita y ante esa negativa colectiva tendrá entonces Luisa Binader que enviar a alguien a pedirle a Faride que reconsider eso que sí que ella va a ser la candidata es una jugada sumamente arriesgada pero en política como en el amor por cierto usted tiene que jugársela es como cuando usted tiene ese gran partido esa fémina o ese macho que se yo usted tiene que hacerle saber que usted está dispuesto a perder pero para qué bueno para que esa persona sepa o más bien magnifique el valor no de lo que tiene enfrente entonces hay quienes en política no han aprendido eso hay que estar dispuesto a perder y que no te importe perder para tener el triunfo paradójicamente más cerca sería la jugada más arriesgada de Farideh Raful yo no sé honestamente si ella esté dispuesta a esto porque sin dudas ser la víctima es la más complaciente de las estrategias pero desde luego tiene también sus bemoles no así que así están las cosas a este segundo cree usted que Farideh Raful sería capaz de renunciar a su pretensión como parte de una estrategia para obligar al presidente a hacer que o a pedirle a ella que sea en efecto la candidata que la reserva es para ella diga usted y mientras tanto este drama sigue su curso Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiere pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton bueno si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico te tengo una muy buena noticia Centro Electronic RD marca especializada en vehículos eléctricos tiene sobre todo si tú vas buscando tu primer carro tiene la opción idónea para ti para que con un financiamiento flexible y para que el costo de del combustible no sea una pesadilla y además si vas vía impolíticamente correcto a través del 829-741-3061 tienes un descuento de mil dólares oye bien o sea un descuento de mil dólares el vehículo está en unos 13 mil 500 pero vía impolíticamente correcto te ahorras de entrada mil dólares y te queda en tan solo 12 mil 500 tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de esa estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales tú andas todo el país Centro Electronic RD puedes reservar tu visita en el 829-741-3061 para que vaya a ser ferido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento otra cosa señores que tengo que compartir con ustedes estamos en 240 y tantos de miles de suscriptores tenemos que llegar a los 300 mil esa es la meta para el próximo año así que cuento contigo hay mucha gente habitual que aún no se suscribe aprovecha y hazlo ahora pero también comenta comparte estos contenidos y da like o dislike deja tu comentario sobre el tema que acabas de ver o escuchar y gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo ahora nos vamos con unas interesantes recomendaciones atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos tu primer carro es posible con centro electronic rd los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electronic rd tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electronic rd tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electronic rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra eléctrico como Gracias por ver el video.